Esta tarde hay informar cada vez más a un público nuestro que quiere respuestas a las interrogantes de la época y de la cultura mundial y nada más actual y nada más angustiante para la gente es la eventualidad de una guerra china contra Taiwán o viceversa. Yo le digo a todos los amigos que piensan en eso que duerman tranquilos y que duerman tranquilos por los próximos 10 o 15 años, porque esa guerra no es viable, no es viable por la sencilla razón de que la cordura está del lado chino y del lado de la gran China, de la República Popular China, que no anda en el plan de necesitar una guerra para seguir creciendo. Los chinos se han acostumbrado a ver la historia, a ver la política mundial en largo plazo. La estrategia china es para 30 o 40 años, para un siglo piensan los tipos. Y entonces pensar que por los dimes y direntes de los laboratorios de agentes guerreristas van a desatar una guerra, eso no tiene sentido. No tiene sentido porque en realidad están los intereses de la propia China llamada comunista, que ya no es comunista. Tiene un régimen de partidos comunistas y un régimen, digamos, absolutamente, digamos, deleznable, opresivo, dictatorial, ¿cómo se llama esto?, despótico, todos los atributos que quieran ponerse de negativo agregue. Pero es un hecho que China es el país capitalista de más alto desarrollo en perspectiva y el que tiene una dinámica impresionante de dominio de la economía mundial. China está hoy ya controlando el 20 o 25 por ciento de toda la economía mundial y tiene más o menos imparable fuerza a los de Estados Unidos en materia de producción, de producto interno. Pero le falta, sí, el poderío militar chino no puede compararse todavía al de Estados Unidos. Eso puede tardar 10 o 15 o más años en equiparar las 8.000 o 9.000, ¿cómo se llama? Bombas, no tanto bombas, no tanto bombas, vehículos y dispositivos se llaman esos nucleares de los Estados Unidos. Solo Rusia es comparable a Estados Unidos en materia de guerra estratégica de tipo nuclear. China está en los 4 o 5.000, todavía le faltarían algunos años para alcanzar el poderío nuclear. Pero es que eso es relativo. ¿Qué es más fuerte? ¿Tener 300 bombas o tener 1.000 bombas? Bueno, mire, con 10 de ellas hacen un daño irreparable cualquiera de los dos países que se las asume uno con otro. El equilibrio del terror en materia de poderío nuclear, eso ya no hay discusión posible. Porque imagínense que lo que es todavía oficial, lo último que llegó a negociarse entre Rusia y Estados Unidos es la teoría que se llama la mutua destrucción asegurada. O sea, te permito tantos dispositivos y bombas como aquellos que te garantice que me destruyes si yo te destruyo. Es decir, hay una mutua destrucción asegurada. Haber hecho reinar en los últimos 20 o 30 años la tesis de la mutua destrucción asegurada es que vuelve a la edad de piedra la civilización si es que hay vida para las piedras más adelante. Porque eso sería el acabose universal para todos los habitantes y seres vivos de la Tierra. Pues bien, esa perspectiva, mi amigo, es una perspectiva de terror. Casi que no sirve de nada hablar de ella. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué vamos a desaparecer todos? O sea, ese tipo de reflexiones no lleva nada a no ser la irracionalidad absoluta. Pues bien, de esas cosas discuten los señores militares de todas las potencias importantes. Y como eso no es posible garantizarse la mutua destrucción porque va a ir a la guerra nuclear, entonces especulan a qué tonto escogen, entienden, como escenario de desencadenamiento de una guerra más compleja y total. En ese caso se llaman las guerras proxias, es decir, las guerras por intermedio de otros. Y entonces vemos en el caso de Ucrania, haciendo experimentos, cómo es que se logra a través de una guerra de estos pobres tontos de, ¿cómo se llama? De Ucrania o este infeliz pueblo de Ucrania o este infeliz pueblo de Ucrania, cómo se logra que ambas potencias, Rusia y Estados Unidos y sus bloques políticos, militares y financieros, mantenga la industria de guerra. Es de mucha distancia lo que le interesa a los Estados Unidos. En este caso esa guerra no es para que Rusia la gane, Rusia así la gane, está perdiendo porque implica una enorme destrucción de sus capacidades para generar un mejor estándar de vida a su población, que no lo va a lograr mientras dedique esos enormes recursos a esa industria armamentista. En Estados Unidos es parte esencial del sistema económico, la industria armamentista, en lo que era la Unión Soviética, hoy Rusia capitalista, no es verdad que la producción de armamento la lleve a un mejor estándar de vida. Bueno, todo esto para decirle como una introducción casi tonta y casi marginal a lo que es un problema complejísimo de que, ¿cómo ocurre si hay una crisis político-militar mucho más desarrollada en los mares de China? Taiwán está en, ¿cómo decir? Venezuela con Margarita, a distancia de Margarita está Taiwán, como se llama, del continente. ¿Va a desatarse una guerra allí? Yo no la veo, no la veo porque los chinos piensan su desarrollo a un siglo plazo o a dos siglos plazos. Los chinos tienen 26 y 28 siglos de experiencia en el manejo de un territorio que se lo han invadido, lo han descuartizado, le han hecho guerras importadas de los tipos, y sin embargo, los tipos siempre salen a flote a punta de paciencia, esperan que los imperios que les han echado vaina terminen un tiro. Y todos han terminado un tiro. ¿Estados Unidos va a ser la experiencia de una guerra con China? Ya estamos hablando desde otro terreno, porque una guerra entre China y Estados Unidos obligatoriamente se hace guerra nuclear. Es igual que una guerra de Estados Unidos directa contra Rusia. Sería una guerra de destrucción, mundo asegurada. Aunque haya desniveles de potencia. Miren, para resumirlo todo, si no hay guerra es porque China no acepta ir a la guerra. No quiere la guerra. Si por Estados Unidos fuera, ya le hubiera desatado una guerra china para quitarle medio territorio o lo que fuera. Pero eso no es viable. No crean ustedes que estoy inventando vainas de las que no se habla con sinceridad. Entre diplomáticos serios cuando escriben sus cosas, como el señor Kissinger. Por ejemplo, toda la estrategia de acercamiento y finalmente de amistad, o de fingida amistad de los Estados Unidos con China, viene de un interés específico de Estados Unidos de no enfrentar a China y a Rusia simultáneamente. Quieren siempre la división de China y Rusia. Y por eso fue que fueron a buscar a China y sacarla de la desgracia, del anonimato, de la soledad y de su pobreza para hacerla participante de la diplomacia mundial. Pero el objetivo en realidad era contener a Rusia. Por eso estimulan a China. Pero ¿para qué le sirve a Estados Unidos? Se pregunta Kissinger. Una guerra que ponga a Rusia y China en el mismo ángulo contra Estados Unidos. No les interesa. Y hoy por hoy lo de Ucrania lo que ha logrado es ese disparate de unir los intereses rusos y chinos contra los Estados Unidos. Y por eso Estados Unidos va a tener serias dificultades en lograr un resultado final positivo. Esto es un ángulo del problema que no hay tiempo para, digamos, detallarlo mucho mejor. Les aconsejo estar pendientes del señor, digamos, Kissinger, que a sus 99 años es aún muy lúcido y las cosas que dice siempre son, bueno, más que pertinentes. Durante 30 años él fue el que dirigió la política exterior de Estados Unidos. Bajo sus consejos se hizo todo y apenas lo apartaron los locos estos de, ¿cómo se llama? De Obama y sus dictadores, empezó a descarrilarse la política hacia China. Hoy por hoy, esos aires, esos vientos de guerra que sacuden el extremo oriente es porque, bueno, han hecho, no viables, pero sí han acercado el escenario de un conflicto. Y ese conflicto es mortal para los Estados Unidos y, paréntesis, mortal para toda la humanidad si eso llega hacia el frente. Por lo pronto, hasta ahí.